Vamos a compartir la actuación de Arayeví, la actual campeona del Carnaval 2010 en este 2011, en esta cuarta noche. Arayeví es la comparsa que ha cambiado mi vida, Arayeví ama a su gente, es mi escuela querida. Arayeví es a nosotros y en el sueño de un club, Arayeví es la alegría de Waleuaychú. Que los cumplas feliz, Arayeví mi comparsa mía, que los cumplas feliz, voy a quererte toda la vida. Hoy brindo por vos, por las noches de carnaval, por las cinco comparsas que hacen grande esta ciudad. Hoy brindo por vos, por teñir el país, de negro y dorado, de Arayeví. Que los cumplas feliz, Arayeví mi comparsa amiga, que los cumplas feliz, voy a quererte toda la vida. Que los cumplas feliz, Arayeví mi comparsa amiga, que los cumplas feliz, voy a quererte toda la vida. Arayeví mi comparsa amiga, que los cumplas feliz, voy a quererte toda la vida. Arayeví mi comparsa amiga, que los cumplas feliz, voy a quererte toda la vida. Arayeví mi comparsa amiga, que los cumplas feliz, voy a quererte toda la vida. Arayeví mi comparsa amiga, que los cumplas feliz, voy a quererte toda la vida. Arayeví mi comparsa baby, que los cumplas feliz, voy a quererte toda la vida. Arayeví mi comparsa amiga, que los cumplas feliz, voy a quererte toda la vida. Ana de mí, la comparsa que vos querés No suele la misma pasión, huevos sagrados que encendió Y hace que está en el aire, las noches de carnaval Treinta años de amor, tu historia está en mi corazón Suena un poco y hay emoción, desciende, háganse bien Agitándose, háganse bien, agitándose Agitándose, háganse bien, agitándose Agitándose, háganse bien, agitándose Agitándose, háganse bien, agitándose El carnaval alegra el alma Agitándose bien, agitándose, háganse bien, agitándose El arte que está en el aire, las noches de carnaval Treinta años de amor, victoria está en mi corazón Suena un tambor y hay emoción, desviante A la sedí, afitándose, a la sedí, afitándose Afitándose, a la sedí, afitándose En Canadá, la ley del alma, iguales huesos de contalla Afitándose, a la sedí, afitándose Afitándose, a la sedí, afitándose El carnaval alegre al alma, iguales huesos de contalla A la sedí, afitándose, a la sedí